¡Suscríbete al canal! 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 es un fenómeno, todos lo sabéis Irene, nuestra jefa de prensa que está ahí escondida hoy muchas gracias porque sin ti creo que la imagen del club no estaría donde está hoy en día todo el trabajo que hacemos la visita a los colegios bueno, el trabajo diario que es muy grande y muy sacrificado Cristina era del club también se lo quería le quería atender este pequeño homenaje por aguantarme todos los paquetes que llegan a la oficina y recogerlos especialmente a la conteria con los pañales y tal Nelly y Roberto, por supuesto mis dos entrenadores aquí en Cáceres no solo por aguantarme sino por enseñarme y por guiarme cada día en los entrenamientos son al final 7 temporadas Roberto empezó siendo nuestro segundo entrenador pero todos los consejos que nos ha ido dando pues se van quedando dentro nada si lo hago, se nos queda bueno, María ya lo he dicho todos los delegados que ahora Emilio también está de otra parte en el club también Emilio, Coque, Diego Javi que estuvo poco tiempo y Luis Mí los dos directores deportivos que tuve la directiva que ahora está aquí Pedro lo entiendo una representación de todos y cada uno pero bueno, igualmente los quiero nombrar Pedro, Edu, Paco, Abelardo Carmen, Emilio Manolo Moraga como parte de la cantera y Chamorro y espero no meter la tumba que se me ha dado a ninguno toda la cantera porque es increíble el cariño y la ilusión con la que nos reciben los niños cada vez que los niños y niñas cada vez que vamos a entrenar cuando vienen aquí al pabellón con las pancartas no sé, todo cuando nos hacen el pasillo antes de empezar los partidos lo echaré menos porque es que se ve el brillo en sus ojos que nos ven como ídolos cuando realmente somos personas normales y corrientes que hacemos lo que más nos gusta que es jugar a los conceptos y es increíble a Pepe Presi también por todo el cariño con el que nos tratan desde el primer día desde que llegamos aquí toda la vida además como aficionado también y sabes todas las partes y todos los entes representativos del club a la empresa colaboradora sin su apoyo no sé si debería estar diciéndolo yo o no pero sería sería imposible al igual que el de las instituciones que por favor ayuden al club no solo en la labor deportiva sino en la labor social que creo que desempeñamos y necesitamos hacer de la mejor manera posible porque el concepto no es simplemente un deporte y no es simplemente que venga la gente aquí a desahogarse y a mostrar sus sentimientos es una escuela de valores y creo que es muy importante para la sociedad y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo que se siga que se siga apoyando el deporte concretamente también en cuanto a la empresa me gustaría hablar de Julio el del Montaguito que empezó siendo bueno el restaurante donde íbamos a comer los primeros años y terminó siendo pues prácticamente como uno de mis padres aquí dentro de Cáceres porque estaba siempre dispuesto a todo y es una grandísima persona a todas las asociaciones también con las que colaboramos en el mes de la inclusión es el mes de la inclusión como lo llamo yo porque es increíble todo lo que lo que vivimos lo que compartimos con todos los usuarios de diferentes asociaciones por supuesto a todos vosotros canal de Extremadura Radio y Televisión a los cámaras a los periodistas a la gente que está ahí atrás a Sentir Cáceres Bonnie Manu Feliz Beguiado Mr. Chip el otro día vi el vídeo y me emocioné porque bueno porque sí a mis colegas del periódico de Extremadura Jaime Javi y José María gracias también por darme la oportunidad de bueno de plasmar un poco los sentimientos que me iban viniendo durante el confinamiento creo que eso hizo que pues que se uniera un poco más también la figura de los deportistas con los periodistas creo que no tenemos que tener tampoco unas barreras por supuesto hay que tener unas distancias ¿no? pero porque somos profesionales pero una cosa no está reñida con la otra al diario hoy sobre todo a Cepeda no sé si está por aquí también ahí atrás Radio Marca Andrés bueno son más peretas a todos los trabajadores del multiuso a los aficionados por supuesto a las dos peñas más representativas que tenemos ahora que son los golfineros y el picorcito a la asociación de aficionados al concepto del índice de Cáceres y por supuesto gracias por todo el apoyo que he recibido desde el primer momento que me habéis acogido como dije en mi carta y adoptado como un cató desde el primer día yo también me he dejado desde el reconozco pero es que bueno es imposible no enamorarse de Cáceres de su gente de una ciudad que respiraba el concepto por los cuadros costados y por supuesto que como ha dicho el presidio entiendo que esto será un paréntesis y un pequeño impas porque mi vida está en Cáceres el club del primer momento me dio todas las facilidades para estar cómodo y es de agradecer sobre todo en los últimos meses también quería agradecer el apoyo a los aficionados no ha sido una situación fácil pero no solo para mí eso sí que me gustaría remarcarlo porque para el club tampoco está siendo nada fácil y sí que ahora lo reiteraré pero quiero que la afición siga apoyando al club y se dejen de tontería de Luis Parejo la directiva Luis Parejo el Cáceres no el Cáceres y el Goncesto están por encima de todos nosotros y eso es algo que a la larga nos daremos cuenta entonces sí que me gustaría que siguiesen aquí que siguiesen apoyando al club por respeto y porque al final ellos vienen a vernos al Cáceres que somos todos y cada uno de nosotros no estoy solo yo por supuesto no darle todo el agradecimiento y no sé cómo decirlo porque la quiero muchísimo a Cristina mi mujer porque es la la que está siempre ahí cuando llegamos a casa en los buenos en los malos momentos ya que nos aguanta todo todos los viajes y y de verdad que te quiero mucho Cristina y gracias por apoyarme a mi hija Celia que todavía no se da cuenta de nada pero ya está su padre aquí soltando cuatro lágrimas a mis padres también que han venido hoy desde Almería para apoyarme hacía muchísima ilusión que estuviesen aquí a toda mi familia porque bueno llevo desde los 14 años cuando hablamos de esto esto va a estar más decidada pero bueno ya eso vendrá más adelante y hay tiempo jajaja y bueno ahora ya llega el momento de la herida y parecía una una premonición cuando cuando me llamó Irene el día creo que fue el 14 de marzo o el 13 de marzo cuando empezó el estado del alma y le dijo que los del periódico de Extremadura querían hacer una columna diaria para bueno viendo un poco como vivimos el confinamiento ¿no? y al final lo que lo que empezó lo que empezó siendo un diario de confinamiento fue 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 una memoria de mi trayectoria aquí en el cánceres ¿no? porque sí que cuando se acercó la fecha del ascenso el 25 de abril pues también empezó a recordarlo y empezó a recordar diferentes experiencias que habíamos vivido aquí en en cánceres pues fue poco a poco ahora que lo veo desde otra perspectiva que parecía que estábamos preparando para que sepáis todos que han sido siete años maravillosos increíbles llenos de de experiencia de San Juárez que no me gustaría que que la tensión que hemos vivido durante esta negociación empañe la larga trayectoria y la relación magnífica que hemos tenido desde el primer día tanto el club como yo os lo pido por favor que es que no nos no merecemos ninguno de los dos yo por supuesto tengo que respetar la decisión del club los tiempos cada uno tiene sus sus razones sus diferentes motivos y son las circunstancias como son entonces a los aficionados también les pido que por favor lo entiendan para mí por supuesto ha sido una decisión muy difícil y muy meditada porque además somos todos muy románticos ¿no? yo soy sincero y la directiva todos me lo han dicho que me veían aquí para siempre y yo sinceramente también me veía aquí pero bueno esto es deporte profesional ahora afrontamos un reto nuevo me refiero afrontamos tanto yo como el club ¿no? que separamos nuestros caminos pero es un paréntesis y mi familia y yo afrontamos este nuevo reto con muchísima ilusión y la carrera de los deportistas es muy muy corta y me gustaría seguir disfrutándola todo el tiempo que pueda porque me encanta y es algo que el día de mañana me gustaría echar la vista atrás y no arrepentirme de no haber salido a algún sitio o de no haber me ido con mi familia a disfrutar todos juntos también del baloncesto entonces en ese sentido por favor entendernos a las dos partes que la relación va a seguir siendo magnífica y así será todos sabéis la importancia que tiene Cáceres como ciudad para mí lo deportivo y lo personal es reiterar reiterar más sobre lo mismo ¿no? soy muy muy importante para mí mi vida hasta aquí seguiré viniendo por supuesto que volveré eso lo tengo clarísimo y agradecer una vez más a toda la ciudad todo el cariño y lo bien que ven que habéis portado conmigo y por favor que sigáis siendo un que sigáis apoyando al club siempre por favor y como ha dicho el Presi mi corazón siempre la ha tirado el negro muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias!